¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Como ya saben, mi nombre es Manuela. ¡Ay, qué nombre tan lindo! Yo lo dije así, para que no digas que nosotros siempre lo decimos así. Y mi nombre es Camila. ¡No! ¿Cómo lo estamos diciendo? ¡Camila! Ok. Y mi nombre es Camila. Me encantó. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Tú por qué me matas? ¡Viva! ¡Muerte! ¡No! ¡No me matas! No pusiste el micrófono. Les voy a mostrar la sorpresa que me dio el día de hoy. ¿Me va a mover, cierto? Sí. Yo estoy un poquito enferma, si me ven un poquito bajita de nota, pero no sé qué tengo. ¡No puedo! ¡No puedo! Esto es lo más espectacular de todo. Miren esta tarjeta. Lo que dice es especial para mí y único para mí y solo para mí. Entonces no se las muestro. ¡No! Mis rosas favoritas son las amarillas. Es más grande que yo y llegó con eso a mi trabajo. Aunque yo ya apreciaba que ella venía para mi trabajo. Yo no sé, mamá. Yo la siento. Yo creo que ella me implantó un GPS. No. Pero no sé explicarles. O sea, yo la siento a ella. Cuéntale, cuéntale, porque eso me pareció súper raro. Yo iba en camino. Entonces yo, un, 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 un... Y yo le dije, no, no pidas almuerzo. Hoy almorzamos tú en tu trabajo y yo en el mío. Por videollamada. Por videollamada. Y yo, ah, listo. Pero yo no sé, yo sentía que ya iba a ir a mi trabajo. No sé por qué, no me digan por qué. Entonces yo le di, yo la llamé. Y no me contestó. Y siempre me llamo cuando yo estoy al lado de mi escuela. Yo, ay, me está llamando. Me va a estar llamando. Entonces yo la llamé y no me contestó. Y yo dije, ya viene en camino porque no me quiere contestar. Entonces yo le escribí, yo, amor, el almuerzo se demora mucho. Es que tengo demasiada hambre. Es que no, ya está llegando. Y yo le dije, ay, a mí tú no me puedes mentir. Yo te conozco mentirosos. Entonces me dijo, es que no, es la verdad, ya está llegando. Yo no te veía hasta que no estabas ahí. Yo le dije, hola. O sea, donde te hubiera visto bajar del carro, yo como, mira, ¿qué estás viendo? Pero literal, llegaste con eso ahí. Y yo quedé como, que habían un montón de clientes en ese momento, ¿cierto? Todo el mundo. Todo el mundo dice que, y a mí no me importó, yo chao, me voy. Y me fui a abrazar, grande, fuerte. Y... Y... Gigante, sí. Gigante, sí, gigante, así como tú. Ay, está corto. Ay, no. Cuando el arco esté gigante. Eso es todo. Bueno, ahora sí. Entonces les vamos a contar lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuéntales, mi amor. Hoy vamos a hacer tipos de besos. ¿Quién nos lo pidió? Todos. Todo el mundo nos ha pedido. Pensa ese beso. Pues todo el video va a ser de besos. Para que queden felices. O sea, van a quedar llenos hoy. No van a querer ver un beso jamás en la vida. Les dijiste cortos. Gordos no. Gordos de besos. Ok, besones. Besonesotes. Besonesotes. Eso me sonó. Eso me sonó. Eso me sonó. Bueno, les vamos a contar cómo fue la dinámica. Pusimos en nuestros Instagrams, amor. Hace aproximadamente dos milisegundos, porque somos así, locas, despistadas. Que nos pusieran los tipos de besos o los nombres de besos que a ustedes les gustaría que nosotros recreamos. Y ya puedo imaginarme lo que ustedes pusieron, porque yo sé y los conozco perfectamente. El beso delicioso. Tengo demasiadísimo miedo, porque Camila hace por ahí dos horas desde que la recogí en el trabajo que está riendo sola. O sea, se ríe sola y se ríe sola. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, que no, estoy pensando en el video. O sea, no sé qué besos tendrá programados ella. No, hay de... Pero me produce pavor. Vamos a ver lo que ustedes pusieron, porque ustedes son muy loquillos. Uy, este me encanta. El beso esquineado. Amor, ese es uno de mis favoritos. Como cuando uno apenas... Si se está conociendo, no se ha besado nunca a la persona y le da un besito así. Es como que lo deja probar un poquito, pero no del todo. Entonces, como... Dan más ganas de besarse a la otra persona. ¿Qué pasó? Mucho gusto. Mi nombre es Camila. O sea, no, no. Otra otra vez. Hola. Hola. Uy, qué me atendí. ¿Qué es el tema? ¿También sigue un niño? No, qué niño. Por favor, de mi niña. ¿Cómo vas a... Vienes tú? Yo te quería ver. Sí. Chao. ¿Me vas a el número? Viano. Hola. Hola. Amor, tú. ¿Qué? Tú. Te voy riendo hacia las carcadas. Ya me mataste la pasión. Otra vez, otra vez. Yo sé cuál va a empezar. Yo estoy haciéndome la difícil. Ay. Pues ponga más cuidado. Ay, no, chao. Chao, voy a besarme y hola. Otra vez. ¿Todo el video haciéndose la misma que nena o qué? Nena, ¿te puedes correr por? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, esos esquineaditos me gustan. Cierto. Así, como que estoy mirando las estrellas. ¿Cómo qué? Yo estoy en la tienda de ropa. Yo en una tienda de barrio. Yo estoy cubriendo los quipitos. No, pues por nada. No, en la tienda de ropa. En la revueltería. Sí, un de cilantro. En una tienda de ropa. Entonces, yo ahí este uso. Ay. Perdón. Ay, pero es que te iba a atender. ¿Qué le necesitas? Es de gusto de la ropa. Pensé que eran de ella. No. No pesas, pues. Están super ricos. Están super ricos. Me encantaron. Si no, es que queríamos poner ahí todo el video. Beso en la oreja de cabrillo. Uy. Bien, pues. Sí, estoy tensionada. Ahorita regresamos. Apagalo, mamita. Ve a cortarlo. Pez globo. Fácil. Mira, pa' ver. Uy, te pareció más loco. Sí, pues. Sí me bañaste ahí. Así. Bueno. Ese fue el pes globo. Sabemos que estaba diciendo que francés, pero el francés es el normal. ¿Peslo francés? Sí. ¿Cómo putas es el peso francés? El primero que tomé. ¿Te acuerdas? Casi. Y me fui. Ahora el italiano. Pero ese no fue un francés, porque el francés es con lengua muy. ¡Ay! Hay un braquet, me mató. Uy, no, eso cuenta como arma corto punto. Ay, no, ay. Yo también te puedo. El beso de Luis Suárez. ¿No sabes cómo es? Sí. Ok. Una. Tú siempre me lo das así. Dos y tres. Ay, ¿qué hiciste? Otra vez. No, pero déjame, no me apaques mis dientes y tú. Ay. ¡Ay, amor! Ok. Este es acá. Sí, ahí sí me gusta. Este es mi favorito. Les voy a contar algo raro a mí. Cuando yo quiero mucho una pelota de la bolita. Y me dice raro a mí que porque toco las dos. El beso de Spiderman. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ay. Qué horror. Yo te lo estoy. Ay, no. Ay, sí, es así. Uy, amor. Uy, uy. ¿Qué pasó? Espera. No te apes. Bien. Otra vez. El beso de Spiderman. Ah, no. El pescado. Eso es de un pescado cuando se está muriendo. ¿Tú qué? Tú eres más bien un... Un pollo. Ay, sí. Ay, este me gusta. El beso mariposa. El que es con las pestañas en la mejita del otro. Me encanta. Te lo hago. No te gustó. Yo te lo hago. Beso con mordida. Es mi favorito. Es mi favorito para mí. Amor. Camila dañó a todos los momentos, parce. Ay, reliquio. Ay, no. A otro. Vi a otro que me encantó. No, amor. Vi a... No. A por mí. No. Vi a otro. No. Vi a... No. Vi a... Beso en tiempo de COVID. ¿Qué estás haciendo? Dale, dame un beso. Ven para acá. ¡Cami! A nosotros, los dos dedos que más hacemos son el francés, obviamente, con mordida, obviamente, y este. Y el negro. Alguien que la mate. Y este también. Te lo acargo. Tú sí eres mentirosa. Jugamos a que contamos una historia y mientras contamos la historia, nos vamos a robar besitos. Entonces, la que llegue primero a los tres besitos, que le robe a la otra, acá. Va. What the fuck? Por ejemplo, estamos acá contando una historia. Te lo robé. No, no, amor. Yo voy a perderte. Entonces, contamos la historia del primer beso. ¿Te parece? Bueno, Liz. Imagínense que estábamos en mi carro y era la primera vez que salimos. Tú sí eres mala. Es verdad. Es la idea. Era de ver el camaralete. Viva. No, pegatino. Pero ven, pegate a mi cuerpo. Pegate a mi cuerpo. Dos. Oiga, es que dos. Ya va el ocho. Estábamos hablando. Camila seguía y seguía poniendo temas como que no se quería ir. Yo creo que su mente estaba maquinando. La voy a besar ya, la voy a besar ya, la voy a besar ya. Cuando, en uno de esos momentos. Ay, mi puta. Qué. 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 No, amor, estás súper trampo. Mira, perdiste. Ay, no. No, las dos tenemos que contar la historia. Tú eres súper tramposa. Aparte, yo te abrazó y tú eres por allá. No, tienen que estar las dos contándoles. No, ya, mojó. Que me abrazas. Uy, me explotó el barro. Vida, abrazó. Bueno. No, tranquila. Tranquila. Pura loco. Pero es que tú ni me miras. Yo estoy así mirándote y tú eres que... Te amo, te amo. Yo creo que quedaron llenos con este montón de picos porque siempre nos lo piden. Mis favoritos son besitos por toda la cariña. A mí los que más me gustan son en los ojitos de mano. A mí en la cual dita. Y con eso finalizamos el video de tipos de besos. Nos esperamos que les haya gustado muchísimo y que se rean como nosotras porque quede con pollo. No se los olviden de seguirnos en absolutamente todas las redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo en la camioneta de Cami. Y acuérdenme, déjanos comentarios acá. En los comentarios les vamos a estar respondiendo siempre. Yo amo responder comentarios y amamos verlos y leerlos. Uy, sí. Tomamos screenshot. Ya, amor, mira lo que nos comentamos. Ya, amor, mira lo que nos comentamos. Entonces, esperamos comentarios acá abajo y... ¿Qué les gustaría que hiciéramos en los próximos videos? Bueno, cumple de tenerlos acá. Nos vemos en la próxima. Chao.